Nuevamente en este verano, en este ciclo de verano, estamos con Postales Argentinas aquí en la Casa del Bicentenario de Villa General Belgrano. Con muchas ganas, la verdad que nos fue muy bien la primera función, esta sería nuestra segunda función, tenemos como muchas expectativas y aparte la posibilidad de que lo vea un público turista nos permite de alguna manera trascender las fronteras de nuestras localidades. Entonces la verdad que para nosotros es muy importante estas funciones que hacemos en el verano. ¿Horario y lugar? Mañana martes a las 21.30 horas en la Casa del Bicentenario, aquí en Villa General Belgrano, Manantiales 50. Y bueno, van a ver una obra que se llama Postales Argentinas, que es de un autor nacional y contemporáneo que se llama Ricardo Bartís y Pompeyo Audivert, que la estamos haciendo con el grupo Marchanta Teatro Independiente, que somos un grupo de teatro local con artistas de todas las localidades del Valle. y bueno, un proyecto que venimos haciendo hace un año con mucha fuerza y con muchas ganas, estéticamente es muy bello y bueno, y es divertido y de alguna manera nos pareció que era la forma que teníamos para contar cómo a nosotros nos parecía que podía quedar este mundo después de tanto maltrato y de tanta basura y de tantas cosas que le tiramos y que no tomamos en cuenta que de alguna manera lo estamos deteriorando. ¿Ha previsto alguna otra presentación? Sí, por suerte sí, seguimos, vamos a seguir aquí en Villa General Belgrano y estamos en Santa Rosa, vamos a estar en Yacante y vamos a estar en Reartes. Así que lindo verano, lindo verano con mucha afluencia de público y sobre todo el público turista que para nosotros es muy importante porque es la manera de salir un poquito de nuestro cubículo. ¿Qué otros proyectos tiene Marchanta? Un montón, por suerte un montón. Vamos a reeditar dos obras viejas, dos obras que ya hicimos durante mucho tiempo, porque nos faltó un poquito más, una es la continuidad de Postales Argentina y tratar de girar por el resto de las localidades y la provincia y la otra es Fronterizos también con intenciones de sacarla fuera de las localidades de nuestro valle y dos proyectos nuevos, uno que se llama Palabrarismo de un autor español y otro que se llama El Guapo y la Gorda de un autor santafesino. Son los dos proyectos nuevos que vamos a encarar para este próximo año.